El primer día de pico y placa en la ciudad de Medellín tuvimos una reducción del 5% en la intensidad vehicular y mejora en los tiempos de viaje cercanos al 17%. La mayoría de los ciudadanos cumplió con la medida, lo que nos permitió tener una mejor condición en las vías de la ciudad. Adicionalmente, se vieron también mejores asistencias y más usuarios utilizando el transporte público masivo de la ciudad. El metro reportó un poco más de 14.000 usuarios comparado con el lunes de la semana anterior. Las empresas de taxis, algunas de ellas, reportaron incremento hasta del 10% en los usuarios y mejoras también en sus tiempos de viaje en recorridos frecuentes que tienen algunos de sus conductores.